Desde que alguien empiece a festejar, que la economía va muy bien, que ya se recuperó, porque el índice global de la actividad económica, como está, Ciro, buenas noches, que había caído el mes antepasado, creció el pasado, pues habría que plantearnos cómo eso compara con el resto de la historia reciente del mundo. Resulta que la actividad económica en este sexenio ha crecido 4.2%. ¿Entre cinco años y medio? Entre cinco años y medio, o sea, cinco años hasta más. Pero eso lo has dicho un millón de veces. ¿Cómo crees que compara con los neoliberales? Sí, ya sabemos que menos, sí. Con Ernesto Zedillo creció más del 20%, con todos los demás, salvo con Felipe Calderón, creció más del 10% la actividad económica, con Calderón creció 7.7%, es decir, prácticamente el doble de lo que está creciendo. Hoy la nota es que se trata de un sexenio perdido en materia de actividad económica. Llegó inversión extranjera, el tipo de cambio está mejor que nunca. Por ahí dicen que llegó mucha inversión extranjera directa, porque le quitan, dicen, no, es que es la que siempre llega. Le quitamos las operaciones especiales y por eso podemos poner el número que es la más grande. ¿Hay compromisos de inversión? Sí, pero eso es la diferencia que hay entre salir y andar. Y ganaron las elecciones con el 55, 60% de los votos. Yo creo que es una señal para la próxima presidenta de que algo tiene que hacer. La economía tiene que crecer, tiene que recuperar y que no me vengan con que es que la pandemia, somos el tercer país de la OCDE que menos se ha recuperado de la pandemia. Quiere decir también que ya veníamos mal en el 19, antes de la pandemia ya veníamos mal. Entonces, ¿qué algo se tiene que hacer? Porque este modelo que venía a sustituir el anterior, el de los neoliberales, que eran unos inútiles que no servían, pues está generando menos actividad económica. Te lo voy a llevar a un dato totalmente aterrizado. ¿Cuánto se dijo que íbamos a lograr la soberanía alimentaria? ¿Qué íbamos a dejar de importar maíz? Este va a ser el año que más maíz se va a importar en la historia. Te van a desmentir ahí en Palacio Nacional, pero bueno. A ver, podrán decir que no es cierto. Podrán decir que no es cierto. Pero desmentir los datos, soy el padre del análisis superior. Remátale, padre. Y esta feta deja de ser una empresa mexicana. UPS la compró.